Hola amigos, no sé si han escuchado noticias sobre la actual elección del Fiscal General del Ministerio Público. Pues acá te explicamos. Recuerda que el puesto de Fiscal General es quien dirige el ministerio que investiga todos los delitos, algo como un robo de celular, violencia sexual, asesinatos y hasta casos de corrupción. Y es acá donde la cosa se pone caliente. La actual Fiscal General es María Consuelo Porra. Y quiere reerigirse. Sí, la mismísima que acusan de haber dado copy-paste a su tesis de doctorado. Y actualmente Estados Unidos y otros países europeos la acusan de proteger a los corruptos. La ley indica que se deben presentar seis opciones al Presidente de la República para que él elija quién ocuparía finalmente el puesto. La comisión, es decir, los que califican a los aspirantes, ha ido seleccionando según los requisitos uno a uno. Y se han llenado cinco de seis espacios postulantes. ¿Pero qué pasa con el que falta? Pues bueno, entre los seis no está Consuelo Porra. Y los corruptos y los que tienen intereses muy oscuros de que ella siga en el puesto ya están preocupados. Los comisionados están divididos en los que la apoyan y no la apoyan. Aquí te mostramos qué opina cada uno de ellos. Mi voto no es a favor. En este momento no voto a favor. Yo prefiero evaluar otros perfiles de otros candidatos. Que mi voto es no a favor. Y mi voto es no a favor. No encuentro razones para dudar sobre la reconocida honorabilidad de la postulante. Por lo que anterior considero que la postulante posee las calidades necesarias. Y otorgo mi voto favorable para la postulante Porra Sargueta. No hay ningún motivo para dudar de su honorabilidad, por lo que mi voto es igualmente afirmativo. Gracias. En ese momento mi voto no es favorable. La capacidad, idoneidad y honradez necesarias para gozar del voto. Otorgo en forma positiva para que integre la lista. No encontré indicios que me indicaran que no es honorable. Por lo tanto, mi voto es a favor de la postulante. En este momento no es a favor. En cuanto a honorabilidad, capacidad, idoneidad y honradez. Por lo que mi voto es favorable para que integre la nómina. Los señalamientos que se hicieron en su contra no fueron probados a mi criterio. Esto lo digo como juez. El que afirma está obligado a aprobar. Acá no se probó nada de los hechos que se le imputaron a la señora fiscal. Considero que su trabajo es meritorio. Tiene experiencia profesional. Tiene docencia universitaria. Tiene proyección humana. Y es una persona, a mi criterio, honorable. Por lo tanto, mi voto es a favor. Le doy mi voto a la postulante para que pueda ser incluida en la lista que se debe presentar al señor presidente. En este momento mi voto es favorable a la postulante. Pues bueno, han votado 10 veces y nadie quiere ceder. Y si la sexta vacante no logra los votos necesarios, no podrían completar los 6 postulantes. Lo que nos parece curioso es que la actual presidenta del organismo judicial, Silvia Valdés, ya desesperada anoche, dijo lo siguiente. No puedo estar aquí sentada, pues, solo viéndonos y no llegamos a ninguna determinación. Y únicamente puedo estar con ustedes a las 11 de la mañana porque tengo una reunión en Conaved. Luego tengo una actividad el día viernes y el día lunes salgo del país. En esa virtud yo les pido, pues, que dentro del término de las 9 de la mañana en que están convocando para las 11, tomemos una determinación y si no, con mucha pena, pues, hablemos de informarle al señor presidente que no pudimos llegar a un acuerdo y que no hay ninguna lista que mandarle porque la constitución mandata 6 candidatos. Ella simplemente dijo, no tengo su tiempo. Convenientemente, pues, esto dejaría en un impasse el puesto, que podría dejar a la actual fiscal general en el puesto hasta que se les dé la gana. ¿Tú qué opinas de la votación de cada comisionado? ¿Qué piensas que deberían de hacer para ponerse de acuerdo? Esperamos tus comentarios aquí abajo. Comparte este video para que todos sepamos lo que está pasando.